Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, hoy les estoy grabando desde la tienda Genesis Lab, ya que han lanzado una nueva cabeza con un descuento para los miembros del grupo, el grupo va a estar gratis hasta el 8 de junio, así que si aún no lo tienen aprovechen ya que luego es grupo de pago y si recuerdan el mes pasado igual salió esta otra cabecita que también estuvo en descuento por dos semanas, así que me parece que ésta igual estará en descuento por dos semanas y el precio es de 55 lindens, recuerden que tienen que activar el grupo para que lo puedan pagar a este precio, la verdad es que no está nada mal y como podemos ver pues es una cabecita diferente con facciones un poco más maduras, la verdad igual está linda y sacaron actualización de esta cabeza anterior la ting head, así que lo pueden pedir aquí en el redelivery para que les llegue la nueva versión y aquí ya me puse la cabeza, así viene como tal como la abrí en la caja, me puse las pestañas, los ojos, la cabeza y la skin que llevo puesta es también la que trae aquí que es Bakes on Mesh, la cabeza ya viene activada con Bakes on Mesh, así que una vez que te la pones se esconde automáticamente la cabeza clásica, así que no necesitas ponerte alfa a menos que quieras usar una skin de aplicador que sea compatible para esta cabeza o que sea Omega porque también es compatible con Omega y prácticamente pues esta cabeza todo trae lo mismo que la anterior, también les dejaré el link del review que hice de la otra cabeza, aquí ya me puse todos los hoods ya que vienen por separado y el primero es el de los ojos, si quieres usar los ojos que vienen en este hood te tienes que poner el alfa ya que si no va a pasar esto que me pasó que se saltaron los ojos ya que yo los tenía activados en Bakes on Mesh, así que poniendo el alfa se van a componer y ya podrás usar los que vienen en este hood, en mi caso se ven brillosos por el lugar donde estoy que habían como unas lámparas y hacían que se vea así y también tenemos el maquillaje para ojos, si no lo quieres tienes un botón que dice clear, en cada hood viene ese botón para limpiar lo que quieras de la cara, tenemos diferentes bases del cabello, igual si lo quieres quitar totalmente se puede para que puedas usar otra base, tenemos diferentes tipos de pestañas y diferentes tatuajes, aquí nos traen algunos tatuajes para la cara y también algunos tipos de rubor por si se lo quieres poner, si no pues se lo quitas con el botón de clear, que en ese caso yo lo hice porque pues a mí no me gusta usar mucho maquillaje en las cabezas y también estos tipos de labiales tenemos, aunque pues yo igual se lo quité y la verdad es que me gusta más como se ve así natural y tenemos el hood también de los dientes donde le puedes cambiar el tipo y forma de los dientes y también el color de la lengua y aquí tenemos el hood para cambiar los diferentes materiales de la cabeza, aquí elegí primero el de la base del cabello y para cambiarlo tenemos el botón de RGB donde puedes elegir el color que quieres para tu base y ya vas jugando ahí con los tonos dependiendo del que quieras, lo mismo va para los tatuajes, para el labial, el rubor, para las pestañas que aquí les estoy mostrando igual, todo lo puedes cambiar desde aquí porque como pueden ver en los hoods anterior te lo pone en color blanco porque así viene por default pero pues ya desde aquí tú le vas cambiando de color a las diferentes cosas de la cara, aquí tenemos igual el icono de la cara que es para cambiarle si quieres más brillo por ejemplo este que es como para iluminar más la cara, tal vez pueda servir para fotos, este que en realidad queda como un foco, no sé cómo podría usarse ese, pero también tenemos este que es como un poco para que se vea como aceitosa la cabeza como hemos visto en otras, aquí le cambié la iluminación para que lo puedan ver un poco mejor y le puedes ir modificando la intensidad dependiendo de tu gusto y como mencioné también puedes cambiar aquí el color de los tatuajes y de otros elementos que tengas en la cabeza y también desde acá puedes activar o desactivar el Bakeshormesh, en este caso yo estoy activando el Bakeshormesh en los ojos de nuevo, se ponen rojos y les tengo que quitar el alfa para que se puedan activar bien y dentro de la carpeta viene un pequeño AO para la cabeza, trae diferentes animaciones, solo es darle play y puedes irle cambiando las animaciones con las flechitas, ya tú decides si quieres usar estas o alguna otra animación y aquí les muestro algunas otras pieles que le probé que son Bakeshormesh, como pueden ver pues algunas se ven bien, algunas no tanto, ya es cosa de que vayan probando cuál le queda mejor y cuál les gusta más a ustedes, luego les traeré un vídeo con una lista de skins Bakeshormesh que espero les puedan servir y aquí le pruebo algunos cabellos para que igual puedan ver cómo cambia totalmente dependiendo del cabello que le pongas y también pues para que tengan en cuenta eso ya depende del estilo que le quieran poner a su avatar, este fue el que más me gustó, que quedó como pelirroja y también le puse al final ya unas pecas, la verdad me gustó mucho cómo se ve y pues aquí ya podemos ver un poco mejor los ojos ya sin tanto brillo como lo tenía yo en el otro lugar donde grabé y bueno pues espero que sea de ayuda este vídeo y que si les gusta la cabeza pues aprovechen la promoción, recuerden que sólo estará unos días así que vayan lo antes posible y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!